¿Cuál es tu oración favorita? Muchas veces tenemos algunas oraciones que nos gusta especialmente rezar. Vamos a proponer un top 6 de oraciones favoritas. Además de las oraciones clásicas cristianas que enseñó Jesús o que brotan de la Biblia y que son preciosas, especialmente el Padre Nuestro, hay otras oraciones que nos ayudan mucho a rezar y elevar nuestra alma a Dios. A veces son oraciones de la tradición de la Iglesia pero que con el paso del tiempo se han vuelto desconocidas. Otras veces son oraciones muy conocidas pero que no sabemos de dónde vienen. Vamos a exponer nuestras oraciones favoritas que a lo mejor no son tan conocidas. Número 1. La oración de amor del Santo Cura de Ars. Esta oración que se atribuye a San Juan María Vianney, el Santo Cura de Ars, es una de las oraciones más bonitas que hay. Hay muchas personas que no la conocen. Yo cuando la recé por primera vez me pareció fascinante y desde entonces la rezo todos los días después de comulgar. Trata del deseo de amar a Dios con todo lo que somos y del anhelo de vivir siempre amando a Dios. Y termina pidiendo a Dios que nos enseñe el don de amar cada día más. Reza así. Te amo Dios mío y mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo Dios mío infinitamente amable y prefiero morir amándote que vivir un solo instante sin amarte. Te amo Dios mío solo deseo ir al cielo para tener la felicidad de amarte perfectamente. Te amo Dios mío y solo temo el infierno porque en él no existirá nunca el consuelo de amarte. Dios mío si mi lengua no puede decir cada momento que te amo al menos quiero que mi corazón lo repita cada vez que respiro. Dame la gracia de sufrir amándote, de amarte en el sufrimiento y de expiar un día amándote y sintiendo que te amo. A medida que me voy acercando al final de mi vida te pido que vayas aumentando y perfeccionando mi amor. Amén. La segunda oración es muy breve y no se conoce con ningún título o al menos yo no lo he visto. Se atribuye al padre Pío. A mí me la enseñó una madre de familia muy sencilla en un viaje a Nicaragua. Me gustó tanto la oración que me gusta rezarla con frecuencia. Yo la llamo la oración para siempre. Es esta. Señor el pasado a tu misericordia, el futuro a tu providencia, el presente a tu amor. Tú sabes Señor que solo tengo el día de hoy para amarte y por ti a quienes me has dado. Amén. Número 3. Un poema de amor a Jesús de Calderón de la Barca y que de forma bellísima y poética va repitiendo de distintas maneras el deseo que tiene de querer y amar a Jesús, estando dispuesto a perderlo todo y a dejarse transformar por Dios. Es esta. ¿Qué quiero mi Jesús? Quiero amarte. Quiero cuanto hay en mí del todo darte, sin tener más placer que el de agradarte, sin tener más temor que el de ofenderte. Quiero olvidarlo todo y conocerte. Quiero dejarlo todo por buscarte. Quiero perderlo todo por hallarte. Quiero ignorarlo todo por saberte. Quiero amarte Jesús. Quiero abismarme en ese dulce abismo de tu herida y en tus divinas llagas abrasarme. Quiero por fin en ti transfigurarme, morir a mí para vivir tu vida. Perderme en ti Jesús y no encontrarme. Amén. Número 4. La oración del buen humor de santo Tomás Moro. Esta oración la conocías de pequeño, pero hace poco comencé a rezarla más porque me enteré de que la rezaba el Papa Francisco con frecuencia y por eso la he vuelto a poner entre mis oraciones favoritas. En el fondo es una oración muy realista, que pide a Dios las cosas buenas que necesitamos para la vida, que nos prevenga la tristeza o de quejarnos y termina pidiendo buen humor para vivir la vida con alegría y así compartir esa alegría con los demás. Reza así. Concédeme Señor una buena digestión y también algo que digerir. Concédeme la salud del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerla. Dame Señor un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro para que no se asusta ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos y no permitas que sufra excesivamente por ese ser tan dominante que se llama yo. Dame Señor el sentido del humor. Concédeme la gracia de comprender las bromas para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás. Amén. Número 5. Una oración al Espíritu Santo que sirve para invocar al Espíritu de Dios y así nos inspire, nos fortalezca, nos consuele. Es una oración breve pero con un trasfondo bíblico y llena de fuerza para acoger la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Se reza así. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu Señor y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios que habéis instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concedednos según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y por último una oración a la Virgen María que me encanta y se llama el Acordaos o el Memorar en latín y se suele atribuir a San Bernardo. Esta oración es una oración clásica en la iglesia pero muchas veces desconocida. Muchos santos la rezaban con ansiedad. Recuerdo como el Cardenal Bantuan dice que la rezaba continuamente en la cárcel y experimentó el poder de esta oración. Madre Teresa hacía lo que ella llamaba una novena de emergencia o novena express, rezando nueve acordaos y un décimo como acción de gracias. Decía que era su arma espiritual rápida. También era una de las oraciones favoritas de San José María. Es una oración llena de humildad y confianza que suplica la protección de la Virgen María que no deja de cuidarnos. Dice así. Acordaos, oh Piaosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que ha acudido a vuestra protección, implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro socorro, haya sido abandonado de vos. Animado con esta confianza, a vos también acudo. Oh Madre Virgen de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana. Oh Madre de Dios, no despreciéis mis súplicas. Antes bien, escuchadlas y acogedlas benignamente. Amén. Bueno, estas son algunas oraciones especialmente bonitas y que hemos querido compartir en este vídeo. A lo mejor ya conocías algunas, o a lo mejor las conoces ahora. En cualquier caso, te invito a que nos digas qué oración te gusta más, o si hay alguna breve oración que suele rezar en tu día a día y te ayuda de manera especial. Espero que estas oraciones nos puedan ayudar a amar a Dios cada día más y mejor. Y no lo olvides, Dios te quiere y te quiere feliz.